Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé la hora en la cual tú me estés viendo. El día de hoy te platicaré del poder de la oración. La correcta forma de orar. Primero te platicaré una historia real y verídica. Corrie Tenball, ella es un claro ejemplo de cómo el poder de la oración puede ayudarte en los momentos más desastrosos de tu vida en los que tú sientes que de plano no puedes. Entonces, Corrie Tenball fue una cristiana holandesa que ayudó a esconder y proteger a los judíos perseguidos por los nazis en su casa en 1944. La familia se vio perseguida, a ella la capturan y la meten a un campo de concentración. Me imagino que al estar archivando y al estar revisando los papeles se dan cuenta que ella queda libre, que ella no debería de estar ahí. Entonces, ella, en los que estaban, las personas que estaban en los campos de concentración, pues nunca podían salir. O sea, ya era como que entregarte tu vida, ya dar tu vida, porque pues sabes que ya no tienes escapatoria. Sin embargo, ella oró mañana, tarde y noche. Y ella siempre oraba. Y un día, al estar revisando los papeles, se dan cuenta de que ella no debe estar ahí y la dejan libre. Aquí la pregunta es, ¿crees que fue milagro? ¿Cuál crees tú que haya sido la causa por la cual ella salió libre? Fue milagrosamente. Hoy no te hablaré de una doctrina en especial. Creo en el poder de la oración. Para conseguir aquello que tanto quieres, cree en el poder de la oración. Incluso, podrías apostar que en algún momento de tu vida has recibido respuestas. Ya sea a través de la radio, la comunicación, el lenguaje, un mensaje de alguna amiga, prendes la televisión y resulta que ahí está la respuesta que le pedías al universo. El universo, tu poder superior, tus energías, lo que tú creas te responde. Solo medita, ora, cree. Quizás me preguntes, ¿pero qué es orar? ¿Cómo funciona esta práctica de lo que has hablado por cientos de años? El Maestro Jesús decía, Enciérrate en tu cuarto, háblale al Padre. Ten esa confianza y esa fe de que tu oración está siendo escuchada. Elizabeth Gilbert, en su libro, Comer, Rezar, Amar, dice, Por favor, Dios, si estás arriba, escúchame. Cuando hables, cuando ores, habla con un padre como si fuera un amigo, como si fuera un hijo el que está hablando con el universo, como el rey de reyes y señor de señores y príncipe de príncipes con el cual estás dirigiéndote. Habla con amor, desde tu persona, desde lo que es, desde tu esencia, desde tu ser. Si quieres saber la respuesta de cómo orar, mira hasta el video, mira mi video hasta el final y dale like y compártelo. En uno de sus libros, el doctor Joe Despense comenta que en un campo, en 1989, estaban en un lugar donde había dos grupos, dos grupos de personas de VIH. Un grupo de personas decidió reunirse para orar por ellos y otro grupo nadie les oró. Las personas a las cuales les oraron se sintieron más a gusto, más tranquilas, bajó el índice de depresión. Las estadísticas marcaron que como resultado de la oración, que su enfermedad les disminuyó en un grado de que estaban la queratanina o las hormonas de la felicidad. La neurona de la felicidad les incrementó tanto a tal grado de que se sentían más, o sea, sí tenían la enfermedad, pero se sentían como con paz, tranquilidad, más grado de esa sensación de paz y de que todo iba a estar bien. En cambio, el otro grupo, pues siguió con índices de depresión, de declive, se fueron más hacia abajo. Esto en la Universidad de San Francisco, al hacer este estudio, pues demuestra que el poder de la oración es tan eficiente que muestra que si tú oras, de alguna manera, va a haber mejoría. El estar pensando, tienes que engañar a tu cerebro, siempre lo he dicho, te engaña a tu mente. No creas en la negatividad porque la negatividad, te recuerda, el mal espíritu es aquel que te va a atacar por donde más te duele o por aquello que te va a hacer sentir que no puedes, que no mereces, que no triunfas, que fracaso tras fracaso tras fracaso. El buen espíritu te va a ayudar a que tú puedes, a que tú eres líder, a que tú podrás salir de esta, a que no estás solo, sola, a que debes, a que viene la vida con optimismo. Entonces, ¿pero qué es la oración? La oración es una práctica espiritual que implica comunsicarse con lo divino o una fuerza superior, ya sea un Dios, tu Deidad, en quien tú creas, o cualquier forma de vida espiritual que tú tengas, con la que tú te encuentres identificado, que vibres, y que tengas fe. Es un acto, entonces, de expresión personal y conexión trascendental. La oración puede tomar diferentes formas y enfoques, dependiendo de las creencias religiosas que tengas. Y la puedes hacer en silencio o en voz alta, de manera individual o grupal. Cualquier día de la semana, cualquier hora, la oración es una forma de comunicación con lo divino, donde vas a incluir expresiones de gratitud, adoración, alabanza, arrepentimiento, petición de ayuda, orientación, fuerza, o simplemente un espacio para compartir pensamientos y sentimientos con lo divino. La oración, pues, es un medio para buscar consuelo y encontrar paz interior. Busca respuestas y fortalece la fe. Establece una relación más profunda con lo espiritual. Para muchas personas, la oración es una forma de encontrar esperanza, calma, propósito, en medio de las dificultades de la vida. Es importante destacar que la oración puede tener diferentes significados o prácticas. En diversas tradiciones religiosas, cada individuo puede tener su propia interpretación y enfoque personal de la oración según sus creencias y experiencias espirituales. Así pues, ahora bien, te preguntarás, ¿y por qué funciona la oración? Bueno, para aquellos que creen que eres una fuerza superior, la oración es una forma de establecer una conexión y comunicación con lo divino, con lo trascendental. Te va a abrir un camino de comunicación, a través del cual se puede recibir apoyo, orientación y ayuda. Al conectar, cuando te conectas con lo divino, la oración te va a ayudar a trascender. La oración te va a elevar tu grado de felicidad. La oración, pues, te da la fuerza con el mundo físico. La oración va a implicar dirigir tu atención, los pensamientos y las emociones hacia lo espiritual, hacia lo divino. Conectarte con lo sagrado, con lo trascendental, con tu grado superior. Al hacerlo, la oración te puede ayudar a cambiar tu perspectiva. Te va a fomentar una actitud de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría, de felicidad. Te va a ayudar a tu bienestar emocional en este cambio, en el enfoque mental y emocional. Puede tener un impacto en la forma que una persona enfrenta y va a manejar las situaciones de la vida. La oración, a menudo, pues, va a implicar un tiempo de reflexión o de tu evaluación. Al orar, puedes expresar, examinar los propios pensamientos, emociones y necesidades. Esa autoreflexión y toma de conciencia te puede llevar a una mayor comprensión de ti misma, lo que te puede ayudar a tomar decisiones más conscientes y alinear las acciones con los valores y principios personales. Al orar, envías una atención y se enfoca en la energía mental y emocional, hacia un propósito específico. Se cree que esta intención y enfoque de energía, pues, te pueden influir en el campo energético, tanto interno como externo. Desde esta perspectiva, la oración puede tener un impacto en que se manifiestan los impactos y las circunstancias en la vida de una persona. La oración también te va a ayudar a proteger los efectos psicológicos, te va a dar paz, tranquilidad, meditación, te va a ayudar a elevar tu espíritu. Te va a ayudar también con un impacto positivo, va a generar la calidad de vida. ¿Ahora existe una forma correcta de orar? En su libro Burlar al Diablo, Napoleón Gil, nos da una definición propia de esta, y a la vez, lo que él considera la forma más efectiva de orar, él describe la oración como una comunicación profunda y onerosa, con la parte más profunda de uno mismo, a la que él llama el poder infinito, y o superior. Según Napoleón Gil, la oración es un proceso de formular pensamientos y deseos, con una intención clara, y luego liberarlos al poder infinito, confiando en que se manifestarán de alguna manera. En este libro enfatiza que la oración efectiva, la forma correcta de orar, es enfatizando una fe inquebrantable, en el que el yo superior responderá las peticiones y proporcionará las soluciones adecuadas en el momento oportuno. Es decir, que debes hacer tus peticiones con una fe y gratitud, en lugar de miedo. Debes orar, como si aquello por lo que pides ya se te fue dado. Resalta la importancia de mantener una actitud mental positiva, y estar abierto a recibir la guía y la intuición, que pueden surgir como respuesta a la oración. Debes visualizar la manifestación de los deseos. Él enfatiza la importancia de ser específico y detallado en la formulación de los deseos, y también sugiere repetir la petición diariamente, con una fe y una gratitud absoluta. Si ustedes se dan cuenta, los judíos oran desde la mañana hasta el anochecer, y están constantemente orando. Entonces, ¿qué es orar? Orar es hablar desde tu interior a tu yo superior. Como cada quien lo conciba, pero ora, ora, ten fe, ten fe. Pide las cosas, no como que, ay, a ver si se me da. No, pide las cosas con la certeza de que ya se te dio, de que se te está dando, y de que se manifestará. Por eso, ten fe, calma, oración. Orar puede variar según las creencias y prácticas religiosas de cada persona. Aquí hay algunas consideraciones generales. Una intención sincera. La intención sincera es un elemento importante ante la oración. Es fundamental que la persona que la ora, lo haga con un corazón abierto, y con sus palabras, y con una verdadera conexión hacia lo divino. Entonces, ten tu intención clara, sé sincero, sé sincera en ese momento de orar. Realmente, habla desde tu corazón. Una expresión personal. No hay una fórmula específica. Cada individuo puede expresarse de manera única, utilizando sus propias palabras, emociones, y experiencias con su conexión con lo divino. Tú sabes cómo oras. Si oras en silencio, si oras gritando, si oras cantando, si oras alabando, si oras danzando, si oras bailando, si oras en silencio, con el corazón en la mano. Tú sabes. Tú aquí, lo importante es que tú te identifiques con qué vibras, con qué te late a ti. Pero ora. Una gratitud y alabanza. A menudo involucra expresiones de gratitud y alabanza reconocer y agradecer por las bendiciones recibidas en la vida. Alabanzas y agradecimientos hacen una conexión con lo sagrado. Agradece. Siempre sea agradecido. Agradecida. Mientras más agradezcas, el universo más te dará. Mientras más pidas, más te conectarás con el mundo de la carencia. Por eso, agradece todo cuanto se te da. Agradece. Siempre agradece. Peticiones y súplicas. La oración a menudo incluye peticiones y súplicas por las necesidades y deseos personales. Esto puede incluir ayuda, guía, sanación u otros aspectos específicos, según las circunstancias y creencias individuales. Es importante recordar que las peticiones deben ser hechas con humildad y respeto, reconociendo que lo divino tiene su propia sabiduría y voluntad. Un amigo muy querido me dice siempre, solo pido la capacidad de poder hacer dinero y agradezco por el dinero que recibo. Y es la abundancia absoluta la que se te da. Fe y confianza. La fe y confianza son elementos fundamentales en la oración. Creer en la presencia y el poder de lo divino. Así como confiar en que las oraciones son escuchadas, pueden fortalecer la conexión y la efectividad percibida de la oración. La fe implica dejar ir al control y confiar en que lo que sea mejor para uno se manifestará en el tiempo y forma adecuada. Teniendo en cuenta lo anterior, sabiendo cómo funciona la oración, ¿qué pasaría si hoy oras con una mejor intención? ¿Qué pasaría si hoy practicas la oración? Como actividad es, comienza día a día con una oración de gratitud. Gracias Señor por este despertar. Gracias Señor por estos minutos. Gracias Señor porque estoy escuchando a este loco hablar. Gracias Señor. Durante 30 días, elige diferentes personas para que ores por ellas. Esto puede incluir familiares, amigos, vecinos, incluso enemigos, conocidos o incluso personas desconocidas. Ora. Siempre cuando tú oras por los demás, el universo te lo devuelve triplificado a ti. Repetir constantemente. Abro mi corazón a la abundancia del universo. Acepto la paz, el amor y la alegría que fluyen en mi vida. Estoy en armonía con el futuro. Que hoy, con la ayuda de mi poder superior, como cada quien lo conciba, sea una celebración de mi luz interior y de las bendiciones que estoy recibiendo y que están llegando a mi vida. Siempre ahora. Y siempre agradece. Si te gustó mi video, dale like y compártelo. Recuerda que a diario estaré subiendo videos. Gracias. Bonito día.